No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Cuando más de dos o tres personas distintas me empiezan a enviar información sobre un mismo caso, me doy cuenta de que es algo que hay que tomarse en cuenta para un video. Lo que te contaré el día de hoy es un tema que varios han descubierto, una ilusión auditiva que probablemente solo los que cumplan con ciertas características sean víctimas de ella. Poco a poco entenderán de lo que hablo, ya que esto no es una ilusión auditiva como cualquier otra de las que he hablado antes. Verán, hace unas semanas me llegó un correo donde una suscriptora me contó que estaba viendo Miraculous en la sala de su casa y su madre estaba prácticamente al lado de ella. Y en una escena Ladybug dice una frase y su madre inmediatamente volteó a verla y le dijo que por qué había dicho una grosería. Aquí el detalle es que mi suscriptora se quedó algo confundida, ya que ella no había escuchado nada malo, solo lo había escuchado su mamá. Como su televisión tiene una función que graba automáticamente todo lo que ven ahí, simplemente regresaron la escena, la volvieron a ver y sobre todo a escuchar. Y su madre claramente seguía escuchando aquella mala palabra. Mi suscriptora se rió y le explicó lo que en verdad había dicho Ladybug. Ella me envió una grabación de la escena y fue ahí que yo entendí qué es lo que había pasado. En este momento no les mostraré esa escena, ya que quiero mostrárselas al final de este video para que entiendan de qué va todo esto de la ilusión auditiva. Bueno, el caso es que al tiempo me llega un correo de una persona completamente distinta. Esta persona me comenta que él en una ocasión no sabía qué ver en la tele y dio la casualidad de que le llamó la atención ver Miraculous. Aquí el detalle es que él nunca antes había visto esta serie ni conocía absolutamente nada de ella. Simplemente le llamó la atención y le dejó ahí. Él me dice que en una escena claramente la protagonista dijo una mala palabra. A él esto se le hizo tan extraño que buscó el capítulo en internet, lo encontró y me mandó la escena para que yo la analizara. Justamente era la misma escena que les conté en la anécdota pasada. Pero por si fuera poco, una última persona también me mandó un correo en donde me dijo que hablara al respecto de esa misma escena. Ya que él claramente entendía una mala palabra por parte de la protagonista, es decir, Ladybug. Ahora bien, antes de ponerles la escena, solo les diré que yo ya he llegado a una conclusión. La cual es que si tú has visto la serie, has visto por lo menos un capítulo o conoces algo, aunque sea lo más mínimo sobre ella, muy seguramente no caigas en esta ilusión auditiva. Vaya, puede darse el caso de que incluso conociendo la serie también caigas en la ilusión, pero probablemente eso no suceda. Les digo esto basándome en las anécdotas que me llegaron. Es decir, por lo regular, solo son víctimas de esta ilusión quienes no conocen nada al respecto de la serie. Ya entenderán por qué lo digo. Sin más demora, les pongo la escena de la que tanto les he hablado. Aclaro, esto que les pondré tiene el audio original. No se le ha hecho ninguna modificación. Yo ya lo he comprobado. Y es aquí cuando cobra sentido el hecho de que les haya relatado las anécdotas que me llegaron. Ya que muy seguramente, si tú conocías lo básico de la serie, sabrás que en esa escena que te acabo de mostrar, Ladybug, por más rápido que hable, dice Katnoa. El cual es el nombre de uno de los personajes que aparecen ahí. Pero si tú no tienes ni idea de que así se llama alguien dentro de la serie, y ves esa escena, muy seguramente sí entiendas la mala palabra. Incluso pueden hacer la prueba. Pueden ponerle la escena a alguien cercano a ustedes. Quizás a un familiar que no conozca nada al respecto de esta serie. Y probablemente sea víctima de esta ilusión auditiva. Yo en lo personal dudé mucho en si hacer esto parte de un video. Ya que yo no fui víctima de la ilusión auditiva. Por lo mismo de que conozco lo básico de la serie. Pero igual, considero que es un tema bastante interesante. En resumen, muy probablemente solo aquellos que no sepan nada de Miraculous caerán en esta ilusión. O igual, y habrá algunos pocos que aún sabiendo sobre la serie sean víctimas de esto. Uno nunca sabe. Es por eso que me interesa saber cuál será tu punto de vista al respecto de todo esto. Como siempre, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Antes de finalizar, quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles que justo estaba terminando de editar este video. Cuando da la casualidad de que me llega un correo donde alguien me dice que hable de este caso. Que esta persona, bueno, la persona que me envió el correo, también ha caído en esta ilusión auditiva. Y no sé, simplemente se me hizo curioso. La verdad, al principio tenía mis dudas de ver cuánta gente en realidad siente que esto es una ilusión auditiva. O escuchan algo raro. Yo estaba como muy escéptico. Sinceramente no creía y aún sigo como con dudas. Pero me da demasiada curiosidad por ver qué es lo que van a comentar ustedes. De verdad, espero ver sus comentarios cuanto antes. Esto es todo lo que les iba a comentar. Si tú conoces alguna ilusión auditiva de este estilo. O bien, si simplemente me quieres recomendar que hable de un tema en específico. Me puedes enviar un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video. Solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales. Y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!